El mesero Teofil lleva la charola con destreza, exhibiendo una gran sonrisa capta la simpatía de los comensales, la realidad es que este trabajo me gusta, dice. En la cocina, Charles se dedica a cortar la cebolla. Lo hace meticulosamente, con esta cebolla voy a hacer chutney, cuenta Charles quien padece de autismo. Rosemary muestra con orgullo el eslogan del local, aquí servimos con el corazón. Los días con más trabajo son los martes y los jueves, explica Rosemary, que es mesera. Yo soy feliz, así se llama este restaurante atendido exclusivamente por jóvenes con autismo o con síndrome de Down. Se trata del primer local de este tipo en París, se encuentra en el céntrico y muy animado Distrito 2 de la ciudad. El objetivo es doble, abrir las puertas del mundo laboral a las personas con discapacidades cognitivas, y por otro lado cambiar la mirada de la sociedad frente a los individuos con diversidad funcional. Solo unos días después de su apertura, Joyzus se convirtió en un espacio de moda que marca tendencias. Uno se siente feliz de poder ayudar a trabajar a jóvenes autistas o con síndrome de Down, es una pequeña contribución, narra un comensal. Es una acción que permite desestigmatizar la discapacidad, dice otro. El creador del proyecto es Jan Bukay Yelan Rezak, quien explica, mandamos a construir un gran barco y organizamos excursiones para personas discapacitadas. Un día, al término de una excursión se me acercó un muchacho, que anda por aquí, y me dijo, parece que tú eres el patrón, quiero trabajo. Una amplia gama de piezas de Lego sirve para asociar cada una de las mesas con los platos pedidos. Todos los empleados usan un zapato diferente en cada pie, es para recordar que la diferencia es una oportunidad, señala la gerente del local, Camila Orciois. El local puso a su disposición de sus clientes una serie de libros sobre discapacidades cognitivas. En una pared de fondo aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. La ha traído de su viaje a México el propietario, un ferviente devoto de la morenita del Tepeyac. Con información de Kasia Widerkoae.